Se nos da el conjunto de vectores, V, ¿cuál de los siguientes es la base del espacio vectorial abarcado por V? Un conjunto de vectores, S, en un espacio vectorial, V, es la base de V si el. El conjunto S es independiente, y establece ese vanos V para determinar la base. De un conjunto de vectores, número 1, comprobamos si el conjunto de vectores es independiente. Para ello, configuramos y resolvemos el vector. Ecuación que se muestra a continuación Si la ecuación solo tiene la solución trivial, entonces el conjunto es independiente. Si el conjunto es independiente, el conjunto es la base. Si el conjunto es dependiente, lo que significa la ecuación vectorial tiene soluciones no triviales, luego eliminamos los vectores que corresponden a las variables libres. Estos se pueden escribir como una combinación lineal de los vectores correspondientes a las variables básicas. Los vectores correspondientes a las variables básicas o variables principales forman la base del espacio vectorial abarcado por el conjunto de vectores. Así que empecemos por establecer. Subir la ecuación vectorial, que ya he hecho. Aquí en la siguiente diapositiva, tenemos C sub 1 veces el primer vector, más C sub 2 veces el segundo vector, más C sub 3 veces el tercer vector, más C sub 4 veces el cuarto vector es igual al vector 0. Y ahora sigamos adelante y escribamos el correspondiente sistema de ecuaciones donde la primera ecuación es menos 5C sub 1, más 2C sub 2, más 7C sub 3, menos 3C sub 4 es igual a 0. Y la segunda ecuación es C sub 1 menos 3C sub 2, menos 4C sub 3, menos 2C sub 4 es igual a 0. Y para la tercera ecuación, tenemos 2C sub 1, menos 2C sub 3, más 2C sub 4 es igual a 0. Para el siguiente paso, lo haremos configurar la matriz aumentada para el sistema donde la primera fila es menos 5, 2, 7, menos 3, 0. La segunda fila es 1, menos 3, menos 4, menos 2, 0. Y en la tercera fila, tenemos 1, 0, menos 2, 2, 0. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada en forma de escalonamiento reducido, lo que ya he hecho para ahorrar tiempo. En forma escalonada de filas reducida, la primera fila es 1, 0, menos 1, 1, 0. La segunda fila es 0, 1, 1, 1, 0. Y la tercera fila es una fila de ceros. Vamos a etiquetar las columnas con las variables C sub 1 a C sub 4. Y ahora vamos a identificar los pivotes, que son los primeros distintos de cero entradas en cada fila, aquí y aquí, lo que significa C sub 1, y C sub 2 son las variables básicas, y C sub 3 y C sub 4 son las variables libres. De inmediato, sabemos que el sistema tiene más soluciones que la solución trivial y, por lo tanto, el conjunto de los vectores depende, y determinamos la base por los vectores que corresponden a las variables C sub 1 y C sub 2, que son las variables básicas, lo que significa que la base es la vector negativo 5, 1, 2, el vector que corresponde a C sub 1, y el vector 2, menos 3, 0, el vector que corresponde a C sub 2. Y desde C sub 3 y C sub 4 son las variables libres, los vectores 7, negativos 4, menos 2 y menos 3, menos 2, 2 se pueden escribir como combinaciones lineales de los dos vectores que forman la base. Así que sigamos adelante y escribamos esto. La base del vector el espacio distribuido por V es vectorial negativo 5, 1, 2, y 2, menos 3, 0. Volviendo a nuestro problema, seleccionamos el último conjunto de vectores. Espero que esto te haya resultado útil.